Cerramos, y en la fiesta le ponían un reloj para que vivieran a la hora, los llenaban de tierra hasta aquí en Lima, y empezaban a dudar de contra de ella, no diga, ¿por qué? ¿Tú sabías esto? Pero Filipputi fue un personaje, y usted mereció una calle, una escultura, o algo que no se le hiciera. Bueno, Filipputi y su mujer, dos personajes en trombinario. Te invitamos a su casa, y para invitarte, él se iba con su fusil de pesca, con su marina, pescaba cuatro o cinco peces, pero luego lo preparaba su mujer, pero él lo comía. Tenía ese pequeño respeto por lo que él. Y lo tenían que hacer en muchísimas, en muchísimas ocasiones, en la estación, porque le queríamos muchísimo. Lo dijo a Filipputi, uno de los personajes muy importantes. Llegó, la compañía, lo primero que hizo fue dirigirse al bar, un cubolín, quedamos en pleno para una hora después, que fue el tiempo que tardó, mis hijos suelen, en llegar con su barco aquí, a San Luis Cementero. Y entonces salieron, fueron hasta Huigui, bueno, mi padre tenía entonces el barco aquí, pero no existía muy deportivo, abajo en el sur, no estaba mucho. Y luego se llevó el barco para abajo, se fundeaba por la noche donde podía, y los recogían al lineguín, a la salterra. La primera vez se fueron hasta Huigui, que es la famosa foto en la que se ve a alguien marcando el tamaño de un pez que ve en el fondo y tal. Entonces, bueno, pues allí estuvimos, que esa fue la primera vez que yo salí. La primera y con ella. Ahí estuvimos unas cuatro horas, cinco horas y regresamos. Bueno, se quedó el tío entusiasmado. Y aquí tenéis una foto de alguien en la que está, y aquí volvamos con un gesto así, diciendo, voy a vivir sin pescados poderes desde el baño. Y nada más, yo estuve pescando hasta las seis de la tarde, en la habitación, no tenía previsto ningún acto con gente fuera de la expedición. Había un jefe de seguridad que tenía que pedir permiso para poder salir de la tarde. Y cuando se enteró de que yo lo había llevado a pescar, no puse muy por acá, pero no a mí, a él, porque ellos tenían que pedir permiso para poder salir de la habitación. Cenaron tranquilamente, y nos fuimos metiendo poco a poco y empezamos a mandar estos regalitos, con una caja de puro, con fotografías. Traje el grupo musical, luego el duro, e hicieron un compadre, y le hicieron sacar la baila a los astronautas. Y nada más, nos quedamos tranquilos, pero con los fines nuestros de agrupar los maños, para sacar fotos que nos tuvieran bien reñadas para, no solamente recuerdos, sino propaganda. Sí, sí, bueno, dentro del hotel hay fotos de cuando se ofreció una cena, de la cena, de la década. Y bueno, estuvieron ahí con un grupo folclórico, un grupo que se llama Vandama, la agrupación folclórica, se le regaló un timple, y él estuvo presente, pues el conde de la Vega Grande con el conde de la Vega Grande, con el conde de la Vega Grande, con el conde de la Vega Grande, se hace una amistad, se hacen unas relaciones bastante íntimas. Y tal fue así que, a la semana del martes, invitaron a mis padres a siete. Y se fueron, pues, y allí estuvieron con ellos, y tal, en siete. Pero, pero muy bien, se fueron una amistad muy buena, y se hicieron en contacto durante un tiempo en aquella época, por carta y por cosas y tal, y muy bien. El nombre era, se llamaba John Richard. John Richard era la inicial de tres hermanas mías, que eran Joy, Cristina y Jasper, de África. Lo demás, incluso John Richard. El mar de esta flote está ahí, está aquí muy cerca. Ha pasado ya por diez o dos semanas, y ahí está, donde iba la flote, pero no se usa. Tanta pala, como nada. Sí, el día de este por la mañana, yo lo llevé a ver paseo en el barco con un vecino suave, los tres matrimonios. Nada, nos damos un sándwich, una cerveza, bolo, y nada más. Y luego se lo echaron al día siguiente, a las once o doce de la mañana, a Madrid. No, no vinieron en plan de agarrar, tener un viaje para dar las gracias al personal del pase, entre ellas, la señora Paloma, por el trabajo que habían hecho. y la señora Paloma,